Bueno, muy buenos días ante todo, gracias por la oportunidad de transmitirle al pueblo de Venezuela la realidad de los acontecimientos. Mira, la situación es preocupante de verdad. Preocupante porque de verdad es una situación seria, comprometedora, y porque parece ser que hay apatía en el medio ambiente. Bueno, tenemos dos opiniones encontradas ahorita en el orden público. El Ministro del Ambiente opina que es una situación desmedida, es una situación fuerte de emergencia y que sobrepasó los umbrales lógicos de la tolerancia. El Ministro de Agricultura dice que todo está controlado y que no hay problema, y en realidad hay problema, porque el fallecimiento de Reces es un hecho y es notorio y preocupante porque con la escasez que hay en Venezuela y que estamos dependiendo de terceros países, debíamos preocuparnos por las fallas que tengamos en nuestro rebaño. Mira, Rubén Darío, cuando es riesgoso dar cifras en cuanto a número de Reces, pero han comenzado a aparecer una serie de números que son alarmantes. En el estado agórico han hablado de 41.000 Reces muertas, en otros estados del país también comienzan a hacerse algunas reseñas. Eso es realmente dramático, ¿no? Sí, realmente cada estado informa sobre el deceso y los accidentes que pueden haber. Lo que pasa es que había una desconexión entre gobierno y productores. Entonces ahora nos dicen que debían registrarse en un departamento del Ministerio de Agricultura y Tierra. Bueno, lo vamos a iniciar, lo vamos a empezar a hacer, pero en realidad la situación es alarmante, la situación es preocupante, no es para tomarlo a la ligera, porque estamos hablando tranquilamente de más del 10%, podemos decir del 20% del riesgo del rebaño nacional. Y cuando estamos hablando del 20% del riesgo del rebaño nacional, estamos hablando de una cifra muy considerable, porque estamos hablando en el orden de los 200, 300.000 Reces. Ahora, el rebaño nacional, ¿en cuánto está abasteciendo el mercado nacional? Porque el problema de la escasez es notable, sobre todo en el último mes y medio, ¿no? Bueno, recuerda que ya nosotros traíamos problemas y teníamos que importar el grueso que consumíamos del exterior. Ahora, con este ataque del verano, esto ha sido catastrófico, porque casi no hay oferta. ¿Qué podemos hablar de oferta? Bueno, la décima parte de la demanda nacional. O sea que, si tú te pones a ver, la situación es crítica, es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque dependemos de la importación del gran número de Reces que se consume en Venezuela. Es una situación a la que le tienes que sumar, por ejemplo, una denuncia que salió la semana pasada de un sobreprecio del 60% en la compra de carne a Brasil, al parecer supuesta o presuntamente con el aval del Ministerio de Alimentación. Eso es terrible, además. Sí, son situaciones que uno de verdad, como venezolano, no entiende. Porque tú ves eso, pero entonces al llegar a Venezuela, tú ves que hay un diferencial muy grande entre la carne importada y la nacional. Claro, por los costos de los insumos y de todo lo que nosotros usamos. Entonces, te desvían la carne importada, que el costo es por debajo de la mitad del precio real, hacia la nacional y te la venden estafando al público. Porque ese beneficio es para el sector que no puede y hay que darle una mano. Bueno, entonces, mira, esto es desastroso. Yo por eso parto del principio... Y cuando uno escucha que hay funcionarios que aceptan que ciertamente se dio un sobreprecio en ese sentido y que había empresas que actuaban en la intermediación para el sobreprecio del 60%, y dices, oye, pero... Sí, esto se convirtió en una sociedad de cómplices. Entonces, lo mejor es un solo precio, una sola tabla de ingresos. O sea, unificar los criterios para manejar las cosas de una manera que sean equitativas. No poner tantas trabas que lo que hacen es devirtuar la realidad. Entonces, siempre, como decimos en el campo, se saltan la talanquera y se van a lo ilegal, porque la gente anda buscando dinero y dinero y dinero. Ahora, si hay conciencia en algunos funcionarios en ese sentido, como mismo has dicho, que la situación de la sequía, el Ministerio del Ambiente la aprecia de una manera clara y dramática. El Ministerio de Agricultura dice que no. ¿Cómo ser compatibles? Entonces, los puntos realistas son contradictorios. Oye, de verdad que eso va en la percepción de cada quien. Yo digo que hay que pedir un voto de conciencia y de verdad, de verdad, hacer algo por este país que lo está clamando y lo está necesitando y lo está pidiendo a grito. Ahora, ¿qué va a ocurrir? El abastecimiento nacional en términos generales, con lo que aporte el rebaño nacional y lo que se trae de importación. O sea, no hay posibilidades de abastecer el mercado. No, no hay posibilidades. La única manera es seguir importando. Menos mal que conseguimos un proveedor confiable, que es Brasil. Pero, ¿hasta cuándo? Sí. No hay con sobreprecio. Imagínate. No, no, no. Es impresionante. Ahora, el caso de la leche también. ¿Pudieras hablarnos de cuál es la situación en este momento? La situación de la leche es terrible, es crítica. Es crítica porque hubo un laxo de tiempo donde el gobierno pensó que la actitud de nosotros era dañina y entonces nos obligó, nos sometió a un control de precios que nos llevó a la quiebra. Entonces, ahora que se necesita, que de verdad entendieron que nosotros lo que estábamos era cobrando el justo precio y que estábamos, ellos pensaban que estábamos justificando. Bueno, no fue así. Entonces, ahora nos encontramos en el país donde ha habido una migración de ganado, donde, bueno, ha habido una decepción total en la producción, donde de un momento a otro hubo que soltar esos precios y dejarlos, pero no tenemos producción. ¿Por qué no tenemos producción? Porque se desestimuló, porque nunca un ser humano puede trabajar perdiendo dinero, porque es diferente hablar de gobierno que hablar de una individualidad. Claro. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, en el discurso oficial es reiterado o reiterada la exhortación a que hay que animar o reanimar la actividad productiva venezolana. Ustedes que trabajan en el campo venezolano, ¿sienten que ha habido algún estímulo para reactivar la actividad? Bueno, puedo decir que el haber aceptado el régimen de precios reales, donde se respeta el costo de nuestros insumos y donde de verdad se busca el equilibrio, eso es un empujón. Pero es el comienzo apenas. Sí, pero necesitamos más. Necesitamos algo planificado y una estrategia que vaya en función del productor. No solamente con pañitos de agua caliente se va a curar, se va a aliviar. Claro, en el orden de esgrantía, ¿qué es lo que necesita el campo venezolano en este momento para comenzar un proceso de reactivación? Bueno, necesitamos la verdad, poner los pies sobre la tierra, eliminar toda esa cuestión de subsidios y de disimulación de precios. No, no, vamos a enfrentar la realidad. Vamos a pararnos sobre la tierra y vamos a ver los costos reales, verdaderos, y someter al grueso de la población a la realidad. Porque no podemos vivir en un país, en Alicia, en el país de las maravillas. Ya Venezuela tiene que poner los pies sobre la tierra, un país donde las reservas están agotadas, un país donde tenemos una devaluación constante, un país donde el esfuerzo del trabajo ha mermado, sobre todo por incitación del mismo Estado. Imagínate nosotros el grave problema, sábado y domingo libre, y entonces las vacas, como si tú, una vaca productora, tú no cumples con el ordeño riguroso, se te va a enfermar de mastitis. Claro. Entonces, mira, son tantas cosas que hay que... Y sumar el problema de la inseguridad en el campo. La inseguridad es terrible, todo, todo, todo. La frontera vulnerable que tenemos, donde ahora Colombia tiene hegemonías sobre el valor de la moneda. Mira, nosotros, de verdad, de verdad nos cayó la mala, porque, oye, hay tanto problema encima, que hemos sido artistas para sobrevivir a tanto. Bueno, definitivamente es un drama, tú mismo lo calificaste así, y es ciertamente por la descripción que realiza, es un drama en lo que vive el campo venezolano. Bueno, Rubén Darío, te agradezco mucho toda la información que diste a nuestros televidentes, y bueno... lo que merece el grupo que me cae, se aquellas grandes personas que nos sueg Andersen en el campo, Gracias.